Espacio Publicitario Hoy les voy a sacar unos segundos de su tiempo para contarles algo que puede llegar a interesarles Ya que pueden ganar plata sin hacer nada ¿Querés ser tu propio jefe? ¡Ay, yeee! Hoy vengo a hablarles de Honeygain Que es una web para tu navegador de PC o celular Que te genera una cierta cantidad de ingresos por solamente navegar Lo abrís, lo dejas de fondo Y lo que va a hacer es recolectar datos de internet residuales Que van a ser convertidos en ganancias Y al llegar a 20 dólares los podés retirar Esto no va a afectar tu internet ni el funcionamiento de tu equipo Solamente usa lo que no te sirve y lo convierte en un par de dolarucos Una vez dicho esto, te dejo el link en la descripción Junto a mi promo code que es Pimpiano Con el cual podés ganar hasta 5 dólares Solamente registrándote Hermanitos, los dejo con el video Voy a arrancar a grabar porque este va a ser un video que voy a subir seguramente a mi canal Que va a ser un video de mierda Video pelotudo porque quiero empezar a subir video así que no tenga sentido Papini Papini Papafritini De acá A ver, se testea papafritini Muda papafritini Se muestra Chegusan de Milanga Sanguccini De Milanesini Está cortado pero la lechuga no está cortada Pero más o menos se ve el sanguccini de Milanesini o no Tiene Milanesini Quecini Jamonini Y lechugini Quiero, quiero leer a... Porque seguramente hay una manada de pelotudos Que vienen de así, de a montón así De... Ay Pimpiano, como no te va a gustar La milanesa de pollo le gana La milanesa de pollo le gana La de carne Pimpiano De chafar un montón de argentinos La milanesa de pollo le gana a la de carne Y cosas así que dicen ustedes Porque son asmogol Para mí, mi respuesta no tibia Siempre en Twitch Dicen, eh Pimpi Milanesa de pollo, milanesa de carne Milanesa de pollo, milanesa de carne Para mí, mi respuesta no tibia Es Si la milanesa de carne es buena No le gana ninguna de pollo Ninguna milanesa de pollo le gana a la milanesa de carne Si la milanesa de carne está buena Si la milanesa de carne se cae Cualquiera de pollo le gana Esa es mi postura Hay más chance de que te venga mala Una de carne que una de pollo Eso, eso tenés razón Te doy la mano Te doy la mano porque tienes razón Cuando querés ir a los seis Pollo La de carne puede venir muy nerviosa Puede venir muy nerviosita Bleitor, ¿qué piquió? Mitad de carne, mitad de pollo What? Me bugueó el cerebro ¿Hiciste el famoso miti-miti? Miti-miti Ok El 50-50 hizo Voy a probar esta Y voy a decir si viene nerviosa O viene tranquilona Si viene tranquilona Me sirve una banda Eh, viene muy tranquilona Ok Me la spoileó el Bleitor Buenísimo Esto también Esto hay que explicarle Hay que explicar Hay que explicar Si vos vas a una casa Quiero decir algo Dice mucho de una familia ¿Qué tipo de mayonesa vos ¿Sobas una casa? Toma, toma, toma Ponle acá Mostrá Mostrá ¿Qué tanto de mayonesa? Cuacho, cuanta es la natura Amigo, muerte a los que tienen Mayonesa para con la casa Amigo Su muerte a todas las familias ¿Cómo tienen eso? Habla mucho de una persona ¿Qué? ¿Pará? ¿Cuánto le vas a...? What? ¿Y dentro de mitad mi negro? ¿Y esta? Acá Que no jugó mayonesa Pero lo que pasa es que no tiene pan De ese lado, boludo Entiendo, entiendo Tu táctica es tu táctica Se respeta la táctica Se respeta la táctica De comida de cada uno No hinchen las pelotas con eso Cuando vos literalmente Entrás a una casa A un rancho familiar Estás comiendo Te invitan a comer Lo que sea Preguntás ¿Hay mayonesa? Si, ahí te traigo Y traen una Escuchen esto Traen una que no es Natura O Heinz Dígase Juanjo Hay veces que compra Gelman El hijo de puta Si tenés una persona Que compra Gelman Tenés que analizarla Porque es potencialmente Un asesino en serie Camuflado Si vos me decís Que no compras Natura Porque compras una Menollo Para gastar menos Bueno, está bien No tenías un mango Banco La Gelman Pero cuando tenés el mango Y en vez de elegir Natura Le dijís Gelman Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Y hay uno que te caen Con la Gelman Light Que te caen con la Light Me está matando Me va a ruir No la quiero No le pongo Literalmente con el PC Si hay una que no es esta El Florio le ponemos Así que si algún día Viene el gordo Gelman A decir Eh loco Quiero posorear Mis mayonesas en la esquina Le digo Pasame contacto En el gordo Natura A ver Tratemos de que Salga bien la acción No, no, alguna El piso ¿Cómo era la mayonesa Que trajimos la otra vez Que eran como 6 paquetes? Eh, la fiestísima O la fiesta Algo así era Ay, la fiesta Entre tu cola Está pepeada Le voy a poner mayonesini Se try harde Al lugar donde se pone mayonesa Le voy a poner No, mayoliva La banco la mayoliva igual, eh Porque En alguna etapa de mi vida Con mi viejo El mono Le mando un saludo Comíamos mayoliva Así Le puse Y se muerde La primer mordida Se try hardea siempre Es muy importante Uy, casi corto el pado Para la mini Para la mini ¿Qué hago? Si hago Hacerme revanquen Ense las agueron Ense las pelotas No, pero no vino nervioso Vino tranquilini Está saladini No sé por qué Tiene como un... De sal Pero está buenardo Es Tucumán Es la capital de cosas La capital de cosas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no Sanguccini Jugó, jugó, jugó ¿Eh? ¿Querés poner? ¿Minuto? ¿Tenés alguna historia? ¿Por qué es tan... Mmm, mmm Mmm Buena algo Amos Buen gustito al ajo Sobre todo al y la sal Muy bien La técnica que vamos a usar ahora ¿La técnica que vamos a usar ahora? Bueno Estaban así El victumen Pansito Bueno Claro Así ¿Asi? Pone las milas ahí Le pone las milangas ¿Esa es la clases? Le pude... Le puse unas pares Ahí pa' mí son dos, tres milanesas ahí si le pone como tres para mí el sándwich va con una o con dos con dos mira esa queda muy piola, he comido sándwiches muy piolones pero con tres es una balda así me falta un beso que le de una cosa que le de una cosa mira esa rodaja de tomar si fresquito, fresco como sándwich de cubito lechuguita esa lechuga la lechuga nosotros la cortamos, siempre corta, bien mira lechuga crioche... no, comé crioche y después está la de manteca ¿Cómo se le llama a esa lechuga? capuchina capuchina La lechuga capuchina va como un piña Con el sándwich de piñada, esa va como un piña, con el Big Mac que de ahí La pregunta clave es si le va a poner picante o no Siempre nosotros, la típica pregunta es estoy desesperado para comer el sándwich Porque eres picante y uno dice, ¿pero pica mucho o no? No, estoy desesperado por comer el sándwich, voy a cambiar el audio nomás, el micrófono nomás, que la tocó para ganar, rapá. Listo, me puedo sacar los sabros y me puedo comer tranquilo, de acá. Hasta acá le va con tu herro. Mmm, está muy nafim, está muy nafim. ¿Son las 2 de la mañana? Sí, ya me pinta Salim. ¿En qué momento hicieron las 2 de la mañana? ¿Después de las 1 se lo he hecho las 2? ¡Cala 6! ¿Tiene alimento dos con de acá desde acá de ventana a L? ¡S lacó rico! ¡Gracias, soy flujero! ¡Hace falta un beso! Mmm. Si quieres ver la pregunta. Me pones los aplausos cuando tienes un culo de mi alza, comiendo. ¡Se vuelve de mi culo! Ver la pregunta y yo respondo todas, pero... Lou, estudia... Soy psicología ¿Hoy hasta qué hora? Hasta las 2 y cuarto No tenía ni una primera, no tenía un rato más ¿Bidet o papel higiénico? Ducha directa, Ignacio Y si no, papel antes que el bidet ¿El PC no se tiene Ignacio? Hace bidet antes que papel ¿En qué año de arquitectura estás, Pimper? En el primero, fui un día y dejé ¿Entrás a bañar con el culo haciendo la caca entonces? O sea, se limpia directo ducha ¿Se banca ponerle limón a la empanada de carne? O sea, empanada común o fatay? ¿Me hacen la ducha? Sí, obvio No, pero paja no No, la duchaja se desmorona a piña O sea, se desmorona La duchaja no me cae Boludo, comer y hablar te puede hasta matar la vida respiratoria También se pueden, se abren y se pueden desviar Bueno, que me pase lo que me pase, yo voy a comer y hablar No, 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 no ¿Cómo vas a hablar comiendo esto? Siempre, todo el mundo sabe que te puede matar A ver si puede, a ver si va a pospornar ¿Verdad Casi Ángeles? No, no, pero ponete esa canción me la sé Lo de Casi Ángeles me daba por la pelota que hagan propaganda de que siempre estaban en el teatro En cualquier momento del año estaban en el teatro Casi Ángeles en el teatro ópera De por día es de Casi Ángeles Creo que lo único que no vi fue la última temporada de Casi Ángeles Cuando ya se volvió demasiado fantasioso Y pasaron las propagandas por todos los canales A ver si pueden, a ver si vienen por los canales Voy a poner un cronómetro Desde el primer mordico que le di En el título voy a poner Me como este sándwich, mira, ahí saben, no sé, en cuanto sea O algo así, no sé Giniastinca hijo Giniastinca y su papija Buen tanque ¿Bancás el tiramisú? Si, lo vamos a ver El tiramisú ¡Eh! ¡Eh! El tiramisú De Ilvalo El restaurante Ilvalo donde el Duco hace frío con Duco Hace un tiramisú de la concha de adora Tiramisú de postre borracho ¿Cuál es el postre borracho? Ahí estaba nerviosa Ahí estaba Tenía un par de nervios Estaba contraturada Postre de vainilla con chocolate y alcohol No, no lo probé nunca Pero estaría peor a probarlo ¿Tiramisú o flan? Y, amigo Ya si lo estás preguntando es porque realmente sos del team tiramisú Para mí es flan, sí o sí ¿Tiramisú o flan? No se pregunta, es flan Only flan Viene flan, paquete con dulce y abajo Lo que te pinte Amigo, flan con dulce y crema Y acá Saca, 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 saca Se los cojan todos los postres Cuando vas al restaurante y te sirven el flan y te ponen dos Hace dos veces así con la cucharita chiquita y te cometo el dulce de leche Poneme dulce de leche la concha de tu madre Cobrame dos veces si queres el flan Pero poneme dulce de leche Para que tenga bastante dulce de leche Con mucho dulce de leche Me quiero terminar ante el flan y que me sobre dulce A ese nivel de dulce de leche tiene que tener Posta Si no es una mierda Ese es un restaurante de mierda que son unos ratas Porque vos lo estás comprando ¿Qué te estás comprando? Un flan Para disfrutarlo después de la comida Y te vienen con dos cositos así Te vienen con la montañita de dulce de leche Poneme dulce de leche la concha de tu madre Poneme dulce de leche que tenga bastante dulce de leche Y crema Tiene que sobrar, literal Tiene que sobrar dulce de leche Ojalá que les haya gustado el video Si les ha gustado suscríbanse Y si no les ha gustado Váyanse la mierda No me viene más Subo videos así pelatudos Muchas gracias a todos los que vieron el video en Youtube Y los que estaban viendo en mi stream acá en Buya Los quiero con una banda No hay más guachín Suscribite y si nada chupamelo bien lado Bola boludo